Buenos días, buenas tardes, o buenas noches. Bienvenidos un día más al canal de noticias de ACODAP. La asociación que preside el juez Fernando Presencia contra la corrupción y en defensa de la acción pública. Nota de prensa del lunes 24 de octubre de 2022. Surrealista el comportamiento del magistrado Vicente Magro ante la querella preparada contra él por Fernando Presencia. No, no crean que Vicente Magro Servet es una persona sin conocimientos de derecho, aunque lo parezca por lo que van a leer a continuación. Vicente Magro Servet es desde enero de 2018 todo un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y además, según hemos denunciado hace unas semanas, también es titular de cuentas en paraísos fiscales. Cuando el juez Manuel Marchena hizo pública hace unas semanas una carta en la que atacaba al juez Fernando Presencia y a ACODAP, lo hizo acusando tanto a Presencia como a la asociación que preside de una serie de irregularidades, que son completamente falsas. Pero el problema no fue sólo ese, el problema fue que lo hizo, además, en nombre del resto de magistrados del Tribunal Supremo, entre los que se encuentra el citado Magro Servet. Debido a esa carta, el juez Presencia decidió querellarse contra todos esos magistrados, y hoy se celebraba el acto de conciliación, previo a la querella por calumnias contra Vicente Magro Servet. Sorprendentemente, y miren que estamos hablando de un juez del Tribunal Supremo, el futuro querellado no ha acudido a ese acto de conciliación, y ni siquiera se ha presentado ningún procurador en su nombre. Si tenemos en cuenta el famoso dicho de, quien calla otorga, ¿lo estará haciendo bueno el señor Magro? Y hasta aquí la nota de hoy. Así son las cosas y así te las hemos contado. Continuamos trabajando, denunciando e informando sin dar un solo paso atrás. Recuerda que puedes ayudarnos en la lucha contra la corrupción, contra esta lacra que está destruyendo la sociedad, aportando un euro al mes en el grupo Timing de ACODAP. Sin duda alguna, tu confianza y colaboración son las claves del éxito.